Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de HOMAX. En esta ocasión vamos a configurar el terminal K1T502, un equipo con usos múltiples de tecnología avanzada que puede funcionar como videoportero o terminal de control de accesos. Una vez conectados los equipos, vamos a trabajar con el SADP, que es una herramienta de escritorio que nos permite localizar todos los dispositivos HitVision que tenemos conectados en la red local. Al ejecutar el SADP, actualizo el listado por estado de dispositivos. Activo los equipos que están en inactivo dándoles una contraseña. Y configuro su dirección IP. Es importante que esta dirección IP sea única y esté en el mismo rango de la red local. La primera configuración, vamos a usar el terminal como videoportero. Para ello, vamos a usar el software IVMS4200, que es el software de gestión gratuito de HitVision. Ejecutamos el IVMS4200. Cambiamos el idioma, usuario y contraseña. Una vez ejecutado, es importante revisar la versión del software. Lo ideal es que sea la última versión que tenemos en el portal de HitVision. La presentación del software es esta. Vamos a gestión de dispositivos. Pulsamos dispositivos en línea. Ubicamos la unidad K1T502 y añadimos. Le damos un nombre. Y es importante tener en cuenta el puerto servidor. Para este terminal es el puerto 80. Ponemos usuario y contraseña. Una vez tengamos los dispositivos en línea, es hora de acceder a la configuración. Copio la dirección IP de la unidad K1T502. Ejecuto el navegador web y abro la sección, usando el usuario y la contraseña. Al acceder a la configuración, seleccionas Gestión de dispositivo. Pulsas Agregar dispositivo. Indicas que es una estación de interior. Contraseña de administrador. Y en la contraseña de registro, se recomienda que uses la misma contraseña de administrador. El número de serie de la unidad interior lo puedes ver en el mismo dispositivo o puedes ir al UVMS a la configuración de la Indoor Información del dispositivo y copias el número de serie. Vuelves a la web, pegas el número de serie, colocas la dirección IP, la máscara de red, el puerto y por último el número de habitación. Una vez agregado el dispositivo, volvemos al UVMS. Configuración de la unidad interior. Parámetros de red. Ajustes de grupo. Le indico que va a ser la unidad de interior habitación 1. Colocamos la contraseña de registro. Se recomienda que sea la misma administrador. Colocamos la dirección IP del videoportero principal. Guardo los cambios. Vamos al navegador web. Actualizo. Y el dispositivo se pone en línea. Vamos a la unidad exterior y pulsamos el botón de llamada. El dispositivo llama al software de gestión. Si en el dispositivo marcamos el número de habitación más el botón de llamada, el dispositivo llama a la unidad de interior. Visualizamos el vídeo y se puede gestionar la apertura de la puerta. Desde la unidad de interior tenemos vista en directo y gestión de puerta. Configuración del dispositivo como control de accesos. Para realizar esta configuración lo primero es ir a personas. Añadir personas. Registrar un nombre. Una foto. Y los datos necesarios. En credenciales vamos a registrar una huella. Agregar huella. Seleccionar dispositivo. Le das a iniciar. Y pones en el lector tres veces el dedo. Una vez registrado, guardas los cambios. El siguiente paso es la configuración de control de acceso. Accedo. Y en la primera línea tienes la plantilla de horarios. Acceso denegado. Acceso permitido. Se puede crear horarios nuevos. Con la configuración de preferencia. Creas el horario y guardas los cambios. Ahora vamos a configurar la autorización. Pulsas Añadir un grupo de acceso. Le das un nombre al grupo. Seleccionamos un horario. Seleccionamos a las personas. Y la puerta a la que tendrá acceso ese grupo. Guardas los cambios. Es importante seleccionar el grupo y marcar aplicar cambios al dispositivo. La línea debe marcarse en verde cuando todo esté aplicado. Las personas que pertenecen a ese grupo tendrán acceso a la puerta usando su huella dactilar. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.